El Corazón Eucarístico de Jesús El Corazón Eucarístico de Jesús Tercero, actos de reparación al Sagrado Corazón Del mes correspondiente Cuarto, oración final Coronilla al Sagrado Corazón Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Oh Sacratísimo, divino y adorado corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Sacratísimo, divino y adorado corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre Eterno, Dios de los Cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo En el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hoguer ardiente de Caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda la Avanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad, corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias, corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, corazón de Jesús deseo de los eternos Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, corazón de Jesús rico para todos los que te invocan, corazón de Jesús fuente de vida y de santidad, corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, corazón de Jesús saciado de oprobios, corazón de Jesús Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, corazón de Jesús traspasado por una lanza, corazón de Jesús fuente de toda consolación, corazón de Jesús pide resurrección nuestra, corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús víctima de los pecadores, corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia, en nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, que contigo viví reina, en unión con el Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos Amén Cuarto acto de reparación Repara por las ingratitudes y desprecios que recibo de toda la humanidad Hijo mío, instituí la Sagrada Eucaristía por amor a ti Decidí quedarme hasta la consumación de los siglos presente en la humilde apariencia de la Sagrada Hostia Resido solitario y abandonado en muchos tabernáculos del mundo Tabernáculos que son hogueras vivas de amor para cuando sientas frío Oasis de aguas frescas para cuando sientas sed Refugios de consuelo para cuando te sientas triste Manantiales de paz para cuando tu espíritu se halle turbado Resido solitario y abandonado en muchos tabernáculos del mundo Tabernáculos poco frecuentados por las almas Almas que tienen intereses distintos a los míos Almas que se olvidan de mí Porque sus corazones están poseídos de mundo Sus pensamientos están contaminados de filosofías llamativas y extrañas Almas que creen encontrar la felicidad fuera de mi mansión de amor Cuando el reposo, la quietud de espíritu y la verdadera dicha Solo la vivirán en esta morada del cielo en la tierra Almas que andan de un lado para otro Con su corazón agitado buscando sosiego Queriendo encontrar la paz Paz que te daré en abundancia Cuando decidas entrar en el silencio celestial Silencio que será interrumpido Por los cantos de los santos ángeles Silencio que te arrebatará al paraíso eterno Para que te impregnes de mi pureza y de mi divinidad Silencio que te hablará al corazón Silencio que te provocará un éxtasis de amor Porque estando frente a mí Regocijaré tu espíritu Y daré descanso a tu corazón Silencio que será más elocuente que la palabra Porque las miradas bastan Repara en este primer viernes de mes Porque ante tanto amor por las almas Solo recibo ingratitudes y desprecios Ante tanto desvelo por toda la humanidad Solo recibo la hiela amarga De su irrespeto e irreverencia Ante mi sublime presencia eucarística Presencia que te acompañará Hasta la consumación de los siglos Presencia que como invención de amor No te dejará solo Presencia real de mi divinidad en la tierra Presencia que es pasaporte para la vida eterna Pero aún así Soy menospreciado Reducido al simbolismo Paso a ocupar un segundo plano en el corazón De muchas almas Almas que les cuesta creer Que resido en la sagrada hostia Almas que buscan lo llamativo Lo extraordinario Almas que dejan lo más Por lo menos Almas que descubren mi verdad Cuando se encuentran cara a cara conmigo Almas que divagan en una vida sin sentido Almas que hieren mi sagrado corazón Con su actitud negligente hacia mí Yo que soy el pan vivo Yo que soy el pan vivo bajado del cielo Yo que soy manjar exquisito para quien me come Yo que soy maná celestial que perdura por toda la eternidad Soy relegado Excluido Despreciado por muchas criaturas Que dudan de mí Por muchas criaturas Que prefieren la herrumbre del mundo A las delicias del cielo Por muchas criaturas de corazón prepotente Arrogante y altivo Criaturas Que son renuentes al gran amor Que profeso a todas las almas Hijo mío Ámame Por los que no me aman Adórame Por los que no me adoran Gloríficame Por los que no me glorifican Acompáñame Por todos los que me dejan solo y abandonado En la dulce prisión de mi amor Amor que suelo dar A los corazones arrepentidos A los corazones ávidos De permanecer a mi lado A los corazones Con espíritu de trascendencia Humildes A los corazones Que se dejan abrazar en las llamas De mi amor divino Llama Que los cubre En su totalidad Para fundirlos con mi amor Aquí te espero Aquí te espero Para emanar rayos de luz Aquí te espero Para que te alimentes De mi cuerpo Y de mi sangre Aquí te espero Para que adores Mi corazón eucarístico Corazón Que es remanso de paz Corazón Que es fuente De todas las gracias Gracias Que te concedo Sin taza ni medida Porque te amo Corazón eucarístico de Jesús Gracias por haber puesto Tu mirada de amor en mí Gracias Por hablarme a mi oído Y dulcificar mi corazón Con tu voz Gracias por pronunciar Mi nombre Y llamarme Al tabernáculo En el que resides Por amor A todos nosotros Hasta la consumación De los siglos Gracias por tu Extrema bondad Porque ¿Cómo es posible Que Siendo yo tan pecador Hayas penetrado Tus rayos de luz En mi interior Y me hayas traído A tu mansión de amor Para reparar Por todos los desprecios Ingratitudes E irreverencias Que recibes diariamente En todos los sagrarios Del mundo Sagrarios Visitados por miriadas Y miriadas de santos ángeles Pero abandonados Por muchísimas criaturas Criaturas A las que formaste Con maestría Criaturas A las que hiciste Con gran perfección Las entretejiste En el seno De sus madres A tu imagen Y semejanza Y aún así Son duras Son renuentes A tu amor divino Son como ovejas Descarriadas Sin pastor Pastor que se halla En el sagrario Con su báculo En las manos A la espera De cargar en sus hombros A la oveja perdida Para llevarla al aprisco De su sagrado corazón Oveja Que ha de ser reconfortada Oveja Que ha de sanar Sus heridas Oveja Que ha de devolver Al rebaño De verdes pastizales Oveja Que ha de beber Aguas purísimas Aguas que brotan De los manantiales De su divino corazón Corazón poco amado Poco adorado Por las almas Almas ciegas A su presencia Almas sordas A su voz Corazón eucarístico De Jesús Te has quedado En la sencilla presencia Del pan consagrado Pan Que da vida eterna Pan Que es un adelanto De las delicias celestiales Pan Que nutre nuestra alma Pan Que fortalece Nuestro espíritu Pan Que nos une A tu divinidad Pan Que nos hace Semejantes a ti Pan Pan Que nos abre Las puertas De tu reino Pan Que es salvación Y gozo Del cielo Corazón eucarístico De Jesús Heme aquí En este primer Viernes de mes Para amar Con amor infinito Tu sacratísimo Corazón Para besar Cada herida Para sanar Cada llaga Con mi llanto Corazón eucarístico Eucarístico de Jesús Soledad Soledad Que entristece Tu sagrado corazón Porque tu voz Se ahoga En el interior De muchas almas Voz Que es como Símbolo Que resuena En el desierto Lugar Árido Y desabitado Corazón eucarístico de Jesús Heme aquí Heme aquí En este primer Viernes de mes Para darte contento Y alegría Porque al menos Un reducido Número de almas Hemos comprendido Por misericordia Tuya Que realmente Habitas En el sagrario Sagrario Que es como Tu casa de Nazaret En la tierra Casa con sus puertas Bien abiertas Pero que muy pocas almas Entran por ella Casa impregnada De tu paz Casa perfumada Con tu aroma Casa embellecida Con sutileza Porque tu Mi tierno Jesús Vives en ella Corazón eucarístico De Jesús Heme aquí En este primer Viernes de mes Para rendirte Toda la reverencia Y todo el respeto Que los hombres No te dan Hombres que te maltratan Tú que eres Nuestra salvación Tú que eres El suave oleaje Para nuestro corazón Tú que eres La esperanza eterna Tú que eres Manantial De aguas frescas Para nuestro corazón Árido Amadísimo Jesús Mío Cómo no amarte Si me has dado la vida Cómo no adorarte Si el Rey Del más alto Linaje Se posa Ante nuestros ojos En el tabernáculo De tu amor divino Cómo no glorificarte Si es Dios Si es Dios mismo Quien se ha quedado En todos los agrarios De la tierra Para abastecernos En nuestras necesidades Para alentarnos En nuestro peregrinar Hacia el cielo Oración final Oh dulcísimo Dice Jesús Dice Jesús mío Yo deseo corresponder A ese amor Que me tienes Y quisiera tener Para contigo Que eres Mi único amor Todo el ardor De los serafines Toda la pureza De los ángeles Y de las vírgenes Y toda la santidad De los santos Que te poseen Y glorifican En el cielo Si tuviera Todo esto Aún no sería Bastante Para alabar Tu bondad Y tu misericordia Más Como no lo tengo Te presento Mi pobre corazón Tal como es Con todas Sus enfermedades Con todas Sus miserias Y con todos Sus buenos deseos Tú Lo purificarás Con la sangre De tu corazón Lo transformarás Y lo abrazarás En amor Puro y ardiente Y así Resultará Que una pobre Criatura Como yo Incapaz De todo lo bueno Y capaz De todo lo malo Te amará Y te glorificará Tanto como Los más Encendidos Serafines En fin Dulcísimo Jesús mío Yo te pido Que comuniques A mi alma La santidad De tu mismo corazón Que la abismes En tu corazón Divino Y que en él Te ame Te sirva Te glorifique Y se pierda Durante toda La eternidad Te pido Esta misma Gracia Para todas Las personas Que quiero Y deseo Que ellas Te den La gloria Y el honor Que yo te he quitado Cuando te he ofendido Amén ¿Qué te haría? ¿Qué te haría? ¿Qué te haría? ¿Qué te haría?